Nos encontramos en el reloj que está ubicado aquí en la presidencia municipal de Mixquiawala y yo me encuentro aquí con Lorena, la señora Lorena quien encabeza el voluntariado Mixquiawali y pues cuéntanos Lorena, sabemos que pues se está realizando un trabajo para poder rehabilitar este reloj. Sí, bueno, pues les comento que de parte del voluntariado se va a realizar una vendimia para recabar fondos para el reloj municipal ya que le faltan algunas piezas que se tienen que comprar pero que se tienen que ir hasta la ciudad de Puebla en un pueblito de Puebla porque se hacen a mano artesanalmente. Ya me dieron el costo, es aproximadamente de 17 mil pesos y que todavía falta también componer las cuatro partes del reloj que son los vidrios con sus numeraciones y entonces pues estamos haciendo esta entrevista con la finalidad de dar a conocer que por parte del voluntariado se va a hacer la vendimia de pozole, un pozole verde muy rico, tostadas de pata, tostadas de tinga, también pues se van a hacer jarras de agua y pues también va a haber refrescos y les estoy haciendo la atenta invitación a todos, a todo el público en general y más a los miskiahualenses que vayan a degustar este rico pozole, las tostadas, en Joaquín Claro Tapia número 4 en donde estaba anteriormente la canasta y que de alguna forma cooperemos con cada uno con nuestro granito de arena para hacer posible que nuestro reloj municipal esté funcionando y que esté rehabilitado. Espero que asistan a esta vendimia que va a ser el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Vamos a empezar a vender desde las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche. Así es, los queremos invitar próximo 14 de febrero, ya que la señora Lorena nos dio los datos, porque pues de todos nosotros también depende que pongamos un granito de arena para rehabilitar este reloj que es totalmente artesanal. Allí los esperamos.